El asistente está cambiando de la fila, ahora vamos a repetirlo por el hogar. Nada caballero, estamos aquí, un grupo de cubanos en representación del amor, en representación del pueblo de Cuba, en conjunto con el pueblo haitiano, en la lucha incansable por la justicia social, sobre todo eso, en el lado correcto de la historia. Hay muchas realidades, cada cual tiene su fruta de realidad, pero hay realidades que son existenciales, que son reales, que son tanquiles. Por ejemplo, cuando está lloviendo, está lloviendo, no hay una realidad relativa con la lluvia cuando cae. Y esa es la realidad de nosotros aquí, hay un pueblo sufriendo una política genocida, una política abusiva, injerencista, y ese es el pueblo de Cuba. ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo el bloqueo! ¡Que viva la familia cubana! ¡Que viva! ¡Que viva la familia cubana! ¡Que viva! ¡Cubre así, bloqueo no! ¡Cubre así! ¡Bloqueo no! ¡Cubre así, bloqueo no! ¡Cubre así, bloqueo no! ningún esfuerzo es poco ninguna acción que se toma aquí lo que hay es que hacer hay que decir pero hay que hacer más que decir entonces aquí estamos nosotros haciendo espero que el mes que viene se multipliquen los números de la gente inviten al primo, al vecino a la gente en las redes sociales porque esto es una fiesta no importa cuánto nos no importa cuánta gente venga a un promedio acercarse a nosotros porque sin ver